Hola, soy Francis Deusa, te hablo desde Francis Teayuda. Estamos en agosto del 2012. En Facebook están habiendo muchos cambios y lo que te explico hoy, posiblemente dentro de unos meses, lo haya cambiado. A día de hoy te voy a explicar cómo gestionar y cómo poner en una lista a tus mejores amigos para que sepas lo que están haciendo constantemente en Facebook. Voy a explicar diferentes maneras de poder hacerlo. Por ejemplo, aquí tengo a José Luis Casado, me voy a Amigos, se abre un desplegable y aquí en Mejores Amigos, pincho y ya lo tengo en la lista de Mejores Amigos. ¿Y cómo lo distingo? Porque me aparece una estrellita amarilla. Por ejemplo, me vengo aquí a Gladys Suárez, me vengo a Grandes Amigos y lo mismo. Se abre un desplegable y pincho en Mejores Amigos. También lo podemos hacer desde una conversación que tengamos. Hay una persona que me interesa muchísimo saber constantemente qué es lo que está publicando porque sus publicaciones son interesantes. me puedo venir aquí, se abriría un desplegable o me puedo venir aquí, por ejemplo, se abre el desplegable, me voy a Mejores Amigos o también lo podemos hacer directamente buscando a la persona en su muro. Por ejemplo, Carmen Clérigues. Carmen Clérigues me vengo a su muro y desde su muro se abre un desplegable, también lo pongo como Mejores Amigos. También se puede hacer desde el inicio. Nos vamos a Inicio. Ya estamos en el inicio y vemos que hay muchas maneras de gestionar a los Mejores Amigos y añadirlos en listas. Por ejemplo, aquí en Amigos, en la parte izquierda de la pantalla y aquí me aparecerán todos los amigos que tengo. En estos momentos tengo ocho. Puedo añadirlo también desde aquí. Por ejemplo, aquí pone Agrega Amigos a esta lista. Por ejemplo, pondría Beatriz Gorospe. Pongo Beatriz Gorospe y directamente se me ve aquí que se me ha añadido. Ahora ya tengo en la lista nueve. Aquí también me aparece Sugerencias para tu lista. Vemos que aquí hay botones para agregar. Por ejemplo, Pilar Clemente también quiero añadirla como Mejor Amiga. La añado y si lo que hay aquí no me arregla bien, pues puedo hacer más sugerencias y te va cambiando. Aquí en la sección de Mejores Amigos vemos que única y exclusivamente están publicando y se ven las personas que tenemos en esta lista. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que hagan nuestros mejores amigos, toda la actividad que tengan, como por ejemplo, cuando han compartido algo, cuando han publicado algo, cuando han puesto Me gusta a algo, directamente Facebook nos lo envía a nuestra bandeja de entrada. Es decir, que estamos constantemente recibiendo notificaciones de todas las actividades que hacen. Y esto es muy bueno porque si queremos estar al tanto de las publicaciones interesantes que hacen, pues es una manera de no tener que estar buscando en su muro constantemente. ¿Veis? Aquí solo salen las publicaciones de las personas que tenemos en la lista. Pues por hoy ya lo he terminado de explicar. Esto es muy fácil, simplemente es saber desde qué sitios puedo seleccionar a una persona para meterla en la lista y a partir de ahí vamos a estar recibiendo las notificaciones de sus actividades. Me despido de vosotros y hasta el próximo día. ¡Gracias! ¡Gracias!